En el Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, se pueden hacer paseos en trineo impulsado por perros sobre la nieve. Queda en la Patagonia Argentina, en la provincia de Neuquén, y es una excursión que explica la manera de trasladarse que tienen las personas que viven en la montaña y en climas muy fríos. El recorrido, perfectamente marcado, atraviesa el bosque del centro de esquí y se logra un contacto con la naturaleza perfecta. Los instructores la tienen muy clara y cuidan mucho de los perros. Otra actividad más que puedes hacer en la nieve y no solo esquiar o hacer snowboard. ¿Te gustan mis viajes? Seguime para conocer más lugares del mundo. Viaja conmigo.